¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mantenimiento de emergencia, gente! ¿Cómo estáis? Buenos días. Lo primero, se me ha roto el cromo, como os podréis imaginar. Ya no puedo levantarlo porque se cae el solo. Así que, sin más, vamos a quedarnos así durante un tiempo hasta que lo pueda sustituir. Si es que puedo y si no lo puedo sustituir, pues nos quedaremos en un trocito de pantalla prácticamente siempre. Es lo que hay. No hay billete, gente. No podemos comprar nosotros. Así que, vamos a hablar del mantenimiento de emergencia de hoy, que como sabréis, hoy tendría que haber entrado ese banner triple de cartas y ese banner triple de personajes. De hecho, estaban los dos anunciados, tanto las cartas como los personajes. Pues bien, ya sabéis que los desarrolladores de este juego no se les da muy bien. Es lo que hay. No fallan mucho. Fallan más que una escopeta de feria. Y con la actualización ha entrado el banner triple de personajes, pero no ha entrado el banner triple de cartas. Lo cual ha sido bastante XD. Entonces, mantenimiento de emergencia, que no sé cuánto ha durado, la verdad. Me atrevería a decir que mínimo una hora o algo por el estilo, pero también a lo mejor me lo puedo estar inventando, porque esta mañana no he cogido el teléfono y han solucionado el problema. Y ya tenemos tanto banner triple de cartas como banner triple de personajes. Importante. Ya lo visteis en el vídeo de ayer. Si no lo visteis, os lo recuerdo. El banner solo dura una semana. Así que, si queréis sumonear, el último día de esta semana, es decir, el martes, tendréis que tirarlo absolutamente todo. ¿Mi recomendación? No lo hagáis. ¿Vale? Aunque vamos a hablar de la actualización que han metido hoy, porque han metido una nueva tienda. No hay evento de la collab, es decir, no podemos hacer nada. No hay ningún sitio donde gastar nuestra estamina, que yo personalmente lo agradezco, porque estoy muy enganchado con el tema de los chips ahora mismo. Estoy intentando mejorar mi cuenta bastante, así que, pues bueno, mejor para mí. No hay nada en lo que gastar estamina de forma absurda. Pero bueno, la recompensa ha estado bastante bien. Tendréis un videíto hablando de lo que me ha parecido la colaboración en general. Y no sé si habrá un videíto en particular de tirar o no, hablando sobre las posibilidades y las... Sí, las posibilidades al fin y al cabo de que tirar en este banner te salga bien. Porque ya os digo yo que son muy bajas en cualquier caso. Yo estoy en Piti33 en el banner de personajes y estoy en Piti5 por suerte del banner de cartas, porque los últimos días me salió la carta de Bakugo. Así que en estos siete días que me quedan por delante, sería bastante, pero que bastante bonito que me saliese esta carta de Todoroki. No va a ocurrir, porque no va a ocurrir, pero oye, bonito sería. Yo creo que por lo menos bonito sería. Así que sin más, vamos a hablar de una de las cosas que... Es que no sé si... No sé si me ha gustado... O no sé si lo odio. Ya sabéis que llevamos desde el inicio de la collab... Con dudas. ¿Saldrán estos personajes en la Shardshop? Yo sigo queriendo pensar que sí. Sigo queriendo pensar que sí, porque si no me parece algo bastante estúpido. O sea, supuestamente ya sabéis que son personajes que no van a volver. Por eso os he insistido, os he dicho repetidas veces, que sumoneéis en estos personajes, porque a priori no van a volver. También tenéis un vídeo hablando sobre eso. Ya lo avisaron en la cuenta oficial. Dijeron, si estos personajes vuelven, volverán dentro de muchísimo tiempo. Y no está garantizado. Así que, importante. Espero que los hayáis sacado todos. Espero que hayáis tenido la mejor de las suertes. Y poco más. Pero, una de las preguntas más importantes era saber si en la nueva... Bueno, si en la Shardshop... Perdón, si en la vieja Shardshop, porque ahora hay otra. Y vamos a tener la opción de adquirir Shards de estos personajes una vez acabase la collab. Espero que sí. Seguimos sin respuesta. Yo estoy spameando por Twitter, pero seguimos sin respuesta. Hoy volveré a preguntar, a ver si hay suerte. Pero, como estaréis viendo por aquí, tenemos esta nueva Shardshop. Por cada tres fragmentos de un personaje que nos sobren, podemos conseguir un fragmento de un personaje. Es decir, tenemos que tener una barbaridad de fragmentos. Por no decir que creo que tenemos que sacar a un personaje que no queramos tres veces. Es decir, te tiene que salir dos Bakugos y un Todoroki extras. Importante, extras. Porque si no, tú los fragmentos no los tienes. Para poder comprarte adecuado. ¿Vale? Esto es importante. Me parece bastante curioso. Porque, obviamente, pues es lo que hay. Ya sabéis que un personaje, cuando te sale, puedes conseguir, bueno, puedes conseguir, no consigues 90 fragmentos si es que ya lo tenías. Entonces, por bueno, si conseguimos 90 fragmentos por cada tirada y cada fragmento nos cuesta tres, significa que en uno de esos dupes, en uno de esos dupes de Bakugos, en uno de esos dupes de Todoroki, conseguiríamos 30 fragmentos de Deku. ¿Esto para qué está hecho? Pues, básicamente, para poder comprar, como tal, al personaje que no te haya salido. Pero, ¿cuál es la contraparte? Pues, la contraparte es que tienes que tener, literalmente, dos dupes de uno de los personajes, o, bueno, dos dupes de uno, y uno de otro, o tres dupes de uno. Que, por lo más general, si te han salido dos dupes de un personaje, los vas a convertir en el SS, ¿no? O sea, no. Si tienes un dupe suelto, vale, o sea, si tienes un dupe suelto y no lo vas a poder utilizar, tira que te va. Pero, ahora, si es que necesitas otros dos, aparte de ese. No sé, me parece una Shardshop programada como la mierda, me parece una vergüenza, si os digo la verdad, no os lo puedo decir de otra forma. Y, en general, pues, un evento bastante, bastante, bastante mediocre. Punto positivo. A pesar de que sea una mierda, pues, oye, si por lo que sea, lo que eres es turbo rico, pero no has tenido suerte de sacar un personaje, y quieres al otro personaje, pues, sumonea. O bien, hasta que te salga, o bien, hasta que te lo puedas comprar. Ya está. Pero, aún así, no deja de ser una tienda que es muy mediocre. Si me dijeras que cada fragmento te cuesta dos, pues, aún vale, porque solo te tienen que salir dos personajes de la collab. Pero es que te cuesta tres. Es que tienen que salirte tres personajes de la collab. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Porque con dos dupes, insisto, con dos dupes, te haces el SS. Con uno no, pero con dos. O sea, si te sale un Bakugo y un Todoroki, y con esos dos pudieses comprar al Deku, está muy bien. Pero es que no funciona así. Necesitas dos Bakugos y un Todoroki, o dos Todorokis y un Bakugo. Y esto es una mierda. Que bueno, que suponeando te puedes salir Deku. Sí, pero no es el objetivo. Así que, sin más. Mi opinión sobre este evento es que es mediocre de narices. Es lo que hay. No me gusta. No me parece una buena implementación. Y, de momento, pues, bueno, no hay nada que hacer. Insisto, yo durante esta semana estaré farmeando como un bobo los buenos chips. Y ya está. No hay absolutamente nada que hacer. Como os mencionaba, tendréis un chip... Un chip... Un... Estoy obsesionado. Necesito chips con speed para ir. Durante esta semana tendréis un videito del overview de la colaboración. En general, os hago un pequeño resumen. Me ha gustado. Creo que es el mejor evento que ha tenido My Hero Academia Strongest Hero desde su salida. El evento más generoso. El evento con más cositas. Pues bueno, con más cosas que hacer. No muy difíciles. Que esto es algo que no me gusta de este juego. Y es que la dificultad no existe. O sea, vale que el juego escale contigo. Vale que conforme vas subiendo de nivel, etc. Pero una vez llegas al nivel 60 y todo está al nivel máximo. Nada tiene ningún tipo de sentido. Nada tiene ningún tipo de dificultad. No sé. Me parece... Me parece aburrido en ese sentido. A mí me gustaría que apareciese un evento que fuese complicado de hacer. Todos los que han salido hasta el momento son un completo paseo. Los boss fights contra estos enemigos. Un completo paseo. Los eventos de ida. Un completo paseo. Y en general creo que es lo que le hace falta al juego. Algo novedoso y algo que ponga en... Que ponga en complicaciones a los jugadores. ¿Qué pone en complicaciones a los jugadores? Pues la nueva mazmorra 24. No. Si eres triple S plus en todo, no. Pero la nueva mazmorra 24. Yo por lo menos no he conseguido hacérmela en... En ese. Aún de momento creo. O sea, que juraría que no vaya. No he conseguido hacérmela en ese. Pero de nuevo. Si la nueva mazmorra es lo único. Lo mismo de siempre. Pero le metes más números a los personajes. Pues tampoco tiene gracia. Iría tocando mazmorras exclusivas. Nuevas. Con a lo mejor los nuevos enemigos. Precisamente de la colaboración. Podrían salir perfectamente los enemigos de la colaboración. En una nueva mazmorra. El Veros. El... El este. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Ya se me ha olvidado totalmente. Si total. Tampoco me ha salido ninguna carta de la colab. De las... De las activas. Ya sabéis. Bueno. Os he enseñado los Pities en muchas ocasiones. Pero 55 de Pities. Y no recuerdo mal. En este banner. Voy a llegar a 61. Y no me va a salir nada. Porque no pienso tirar multis en este banner. Si no me sale, no me sale. Me jodería la verdad. Pero es lo que hay. O sea. No pienso hacerlo. Oye. Voy a... Voy a completar esto. Para poder coger la cajita. A ver si me sale un ticket. Que por cierto. Otra vez. Ahora os lo enseño también. Creo que no lo habéis visto. Creo que no lo habéis visto. Pero continuamos. Mi... Mi periplo. Hacia el... Hacia la tirada 100. Del banner permanente. O sea. Estoy hasta las narices. No sé qué le pasa a este juego conmigo. Bueno. A este juego. Últimamente la verdad es que no tengo suerte en absolutamente nada. Ni en la vida. Ni en los juegos. Ni en absolutamente nada. Y joder. Se están portando mal conmigo. O sea. Otra vez. Otra vez. Durante la colaboración. Pity 100 Deku. Pity 100 Bakugo. Y Pity 50 y largos Todoroki. Y luego llevo como... Pues bueno. Tres Pity 100 seguidos aquí. Bueno. En este banner. Lo único que no he sacado en Pity 100. Fue un Bakugo en 30. Y ya está. Todo lo demás en Pity 100. Lo cual me parece increíble. 95 de Pity. Es lo que hay. No hay mucho más que mencionar. La vida no me sonríe. No hay mucho más que mencionar. Así que... Ahora ya con todo comentado. Con lo que ha salido de la colaboración. Ya ha terminado. Comentado. Etcétera. 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 Pues no hay mucho más que mencionar. Espero que os haya gustado el videito. Espero que os haya servido. De nuevo... Es que no sé si haré un vídeo hablando sobre si tirar o no a este banner. Es que mi respuesta es claramente no. Pero claro. Si no tenéis a los héroes de la collab. Pues por lo menos sacar a alguno estaría muy bien. Pero es que si tenéis a uno. Y no a los otros dos. Puede ser que tires. Y que te comas un tremendo garrón de la gran flauta. Y eso no le gustaría a absolutamente nadie. Eso realmente sería muy triste. Así que obviamente es peligroso tirar a este banner. Pero bueno. La vida en veces es tomar riesgo. Pues no. Es lo que hay. No hay mucho más que mencionar. Por lo pronto yo me voy a quedar por aquí. Haciendo el resto de diarias. Consumiendo la camina y todo lo demás. Y espero que os haya gustado el videito. Si ha sido así. No dudéis en darle un pedazo de like. Para que por favor pueda comprarme un programa nuevo. Porque me pone bastante triste. Tener que estar en un cuadradito aquí encerrado. La verdad. Pero bueno. La vida en veces no es como queremos. Como os haya mencionado. Y nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!